Pues como es viernes, no pueden faltar ni las chelas ni el güero Ni el güero ¡Güero! ¡Yay! 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 Aquí está el güero de oro ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy contento de estar aquí ya, feliz de que es viernes Que ya me voy a ir el fin de semana por ahí, a changuear Oye y aparte estoy viendo aquí unas alitas de pollo Unas alitas de pollo Que se me hace... Que se te hace que te las vas a comer Además de que me las voy a comer, yo soy fanático, me encantan las alitas de pollo En todas sus presentaciones y obviamente, qué mejor que comértelas un viernes, un sabadito Que ya es fin de semana, viendo el fútbol, a los que les gustan los deportes, el fútbol o el americano o lo que sea Pero creo que es un platillo... Es un platillo buenísimo Un botanero delicioso ¿Y lo puedes hacer light? ¿Ahorita que estás a dieta? Light, light, light Un platillo light, me gusta, me gusta, si es que vamos a hacerlo Y chequen, es muy fácil de hacer porque necesitan ingredientes que siempre van a tener ahí en casita Un poco de miel Ok Salsa, ketchup Salsa, una salsita roja que tengan en casita que esté picocita, ¿no? Un poco de salsa inglesa Un poquito de paprika Que también le pueden poner otro tipo de condimento, si quieren chilita en polvo y esas cosas también le pueden poner Y un poco de apio Que el apio es anticalórico, pero ahorita les explico Y también, pues, obviamente, nuestras alitas de pollo Para que quede todo bien Es que no sabe igual la pechuga que la alita No No, tiene que ser alita En este caso, esta vez Alita No pueden hacer la pechuga Tienen que ser las alitas No, y aparte las alitas tienen como su encanto O sea, agarrarlas así del huesito y comértelas Y dejar el hueso así limpio Así, muy limpiecito Es el chiste de las alitas de pollo Agarrarlas y comértelas y dejar el hueso al final Porque luego también ya te venden alitas de pollo sin hueso Ay, no Esas no son alitas de pollo Esas no son alitas Son pedazos de pollo Sí, es pollo aplastado Oye ahí, compactado Oye ahí, ¿quién sabe qué le pusieron? Estas no son muy buenas, pero no es alitas Pero no es lo mismo No es lo mismo Entonces vamos a hacer esta mezcla, mi amor ¿Qué te parece? Tu mezcla Ten Tú le echas de este A ver, ándale Te lo ponemos Bueno Entonces, vamos a poner La miel Ok Que la miel tiene muchísima proteína Es buenísima Le vamos a poner Salsa Tatsu Y ahora sí, dale su maniada Me pongo a trabajar Ponte a trabajar A ver, güerito Ahí te va la salsita picante Ok Salsa inglesa Paprika Ay, chanfles Apio Écheselo todo Vámonos Sí, vámonos Que esto ayuda a que bajemos de peso más rápido, ¿sabes? ¿El apio? Sí A ver, suelta el tip Suelta el tip Tiene, por ejemplo, 100 gramos Tiene 10 calorías Pero tú cuando lo digieres Quemas 13 ¿Ah, sí? Ajá Entonces, pues quema son las calorías de más Salsa como kilos y kilos de apio Sí, pues vamos a comer como las mascotas maravilla Es lo que nos conviene O sea, tu cuerpo digiriendo Quema más calorías El apio Quema más calorías de las que consumes con el apio Ajá Lo puedes creer Está buenísimo, ¿no? Bueno, ya con esta mezclita Que nos hiciste el favor de hacer Ahí está, ya, mira Ahí te van las alitas Tú vienen, sí, échalas aquí para que no Pues sí, va a estar más fácil, ¿no? Y vamos a echar unas cuantas Y vamos a agarrar unas pinzas Ojo que no hay grasa, ¿eh? Aquí nada de grasa Porque el güero no me deja Y no necesito tampoco, ¿eh? No, y muchas veces la gente Las alitas, por lo general Se cocinan en aceite, fritas Claro, aquí no Pero también hay manera de hacerlas en el sartén Mira O en el carbón De verdad, este sartén está completamente Buenísimo Sin aceite Y se van a hacer igual de ricas Y van a saber igual Y obviamente te estás ahorrando En calorías Los litros y litros de aceite Que luego la gente le echa para freír Mira, te la voy a poner así, mi re Aquí te estás ahorrando 90 calorías ¿Ya ven? Es un buen, ¿no? 90 calorías Es la mitad de un chocolate Así que ahí está Se puede dar su chocolate de póster Ahí está ¿Ya viste? A ver, ahí te va otra Bien, échamela Oye, ¿ya viste que no se pega? Yo amo mis Flavor Stone De verdad son lo máximo Yo los amo Mis Flavor, mis Flavor Oye, pero, a ver Para aquellos que me están viendo en casita Seguramente ya se enamoraron de mis Flavor Y quieren unos como los míos Claro Porque sí, sinceramente son lo máximo Pues miren Y como ellos no hay dos La verdad es que sí Los Flavor Stone son un gran aliado para la cocina Porque vamos a poder cocinar prácticamente todo lo que queramos Absolutamente cualquier platillo O sea, lo hemos visto en este programa miles de veces Dore cocinar Miles De todo Podemos cocinar delicioso Y lo mejor es que vamos a poder cocinar libre de grasa Libre de aceite Libre de esas calorías extra que luego la gente La verdad es que no necesitamos No Entonces, es una maravilla Y esto se debe gracias al zafiro antiadherente que tiene Flavor Stone, Dore Que es este material azul buenísimo Que nos permite que podamos cocinar lo que queramos Sin que se nos quede pegado Así es Es de verdad sensacional Nada se queda pegado a nuestras sartenes No necesitamos usar aceite adicional Aceite extra, mantequillas Entonces nuestros platillos siempre van a quedar muy saludables Muy nutritivos Y sobre todo deliciosos Que ese es el chiste Cocinar de todo Comer de todo Pero tratar de cocinar y comer lo más saludable posible Mira, a mí lo que me encanta de los Flavor Es que puedo hacer los platillos que más me gustan Sí, como este ¿No? Esa una alita Exacto Que me encantan Que si yo tuviera que hacerlos en otro sartén Tengo que ponerle grasa Y viene el litro de aceite para freírlas Exactamente Un ratillo tan rico como las alitas que Digo, la verdad es que fritas saben muy bien Pero también saben muy bien así Así saben muy bien Entonces nos podemos ahorrar ese aceitero y esa cantidad de aceite Que no necesitamos No necesitamos Nos vamos a comer de verdad una botana, unas alitas deliciosas Deliciosas O sea, bueno, ¿qué les puedo decir? O sea, ya se me hace agua a la boca Además les voy a decir una cosa Vamos a verlas aquí en el sartén Con los Flavor cocino más rápido Porque calientan súper bien Sí ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? ¿Qué hacen? Es una capa súper conductora Ajá Lo que nos permite eso Como dices que Con poca energía o poco tiempo en la lumbre Esta sartén se calienta rapidísimo Y además dura caliente más tiempo O sea, ya lo tienes caliente Lo puedes retirar del fuego O puedes bajar el fuego Y vas a seguir caliente Y vas a poder seguir cocinando Todo lo que tú quieras Entonces de verdad es una maravilla Son ahorradores Sí, son ahorradores La gente que tiene estufa de gas O que tiene parrillas eléctricas Vamos a ahorrar un poquito por ahí Porque vamos a No vamos a tener que ocupar tanto Como en unos sarténes normales Además no son tóxicos No se desprenden Son súper fáciles de limpiar De verdad O sea, bueno Las bondades son infinitas Sí, son infinitas De verdad que sí Y yo quiero saber ¿Cuánto cuesta mi amor? Bueno Porque luego dicen Ay, sí Muchas bondades Pero a ver Para cómo, ¿verdad? No, no En Mejor Compra TV Tenemos un compromiso Y es un propósito de Año Nuevo De darles lo mejor Traerles lo mejor Los mejores productos que haya Un producto nuestro En todas las casas De toda la gente que nos ve Y de verdad Nos ofrecemos a un precio Impresionante O sea, hicimos un esfuerzo Bajamos de precio Muchísimo Estos sarténes Es un precio nuevo Del 2013 Así que aprovechen Porque la gente que llame Se va a llevar un sartén Para saltear Que es el sartén Donde hicimos hoy Estas alitas Se van a llevar Un sartén profundo Una tapa de video templado Y además Y además Para las primeras 100 personas Que pueden aprovechar Para la gente que no está Todavía muy hábil Para la cocina Bueno, ahí pueden ir Practicando Es que son recetas Y saludables Que es lo más importante Y lo mejor de todo Como siempre Mejor Compra TV Ofrece garantía De por vida En los sarténes Flavorstone Así que Compra sus sarténes Flavorstone Y no va a tener Que volver a comprar Un sartén En su video O sea, los pueden anotar Ahí en el En la En la lista De la herencia En la herencia Exacto En el testamento Los Flavorstone Van para tal De verdad Si son heredas Los pueden heredar Así está Este rollo De los Flavorstone Y su garantía Por vida Llamen De verdad Hasta risa me dio Que los pueden heredar De verdad Nunca lo veo Así los heredan Yo quiero todas Nos toman en cuenta Por favor Si por favor Es que los amo Llamen De verdad Llamen Aprovechen Es una gran oportunidad Y bueno Sean las primeras 100 personas Porque no saben Esta caserola Es lo máximo Y sirve para muchas cosas Que pongan Salar Pongan Salar Pongan Salar En lo que Me escondo del güero Porque ya sé Que se va a comer Mis alitas Así que Compra Compra